Gracias. ¿Qué? ¡Hey! ¡Hey! ¡Déjate! ¡Sí! ¡Hey! ¡Ya tú sabes! ¡Viene, Julio! ¡Juyol! ¡Juyol! ¡Viene, viene! ¡Venimos a mostrarle aquí! ¡Oye! ¿Qué es lo que está pasando? ¡Oye! ¡Julio Bolsio! ¡Oye! ¡Vamos a ver si es que está en la tarde de Julio! ¡Epao con su! ¡Oye! ¡Ele portales ya tú sabes! Toda mi gente está en el party Por detrás guayando la charé Porque yo en Juerén ya ganaré Tranquilo, corillo, que aquí estamos chéveres Toda mi gente está en el party Por detrás guayando la charé Porque yo en Juerén ya ganaré Tranquilo, corillo, que aquí estamos chéveres Están más mal party, mami Que pa' ti ya yo estoy ready, nena Pa' comerle la chéveres Soba acaba, dale, dímelo, mami ¿Qué es lo que es? Vamos a ir, verme Yo sigo en la miña, ya tú ves A la Chori con lo mío, a la disco, la rebelé Nena, lo que quiero es pirarte a revés Cuando sientas que se te fue En New York pa' la mami y los tígeres Esta noche Julio Bolsio los títeres En Amigos enterré después que lo estoy Sigo viviendo, fumando y pidiendo Toda mi gente está en el party Por detrás guayando la charé Porque yo en Juerén ya ganaré Tranquilo, corillo, que aquí estamos chéveres Toda mi gente está en el party Por detrás guayando la charé Porque yo en Juerén ya ganaré Tranquilo, corillo Tranquilo, es mi estilo con los cocodrilos Dilectoria empieja a todos sus pupilos A jugar con el cachuco aceitado Echao pa' atrás Con mi mami al lado El party montado Es como activado Oye, los de los trabados están matribulados Dale hasta abajo en el manito Keep a real notch Nosotros controlamos esto La pina con giga y récord Ando con los muciliarios Pa' los castellos y los barrios Este es el cortaje De lleno en el bandidaje Se mueven en el aguaje Y se van en el viaje Toda mi gente está en el party Por detrás guayando la charé Porque yo en Juerén ya ganaré Tranquilo, corillo, que aquí estamos chéveres Toda mi gente está en el party Por detrás guayando la charé Porque yo en Juerén ya ganaré Tranquilo, mamita, que aquí estamos chéveres Chéveres que cháveres Julio Gortio, que es la que hay en Nueva York Matándola a la liga A fuego Bueno, mi gente, ya tú sabes Este es Julio Gortio Estamos aquí en Música Fresca Montándola bien duro A fuego, ember Díbelo, díbelo Con todo el corrio Reggaetón es lo que hay Vamos a montarle reggaetón Oye, esto es para la shorty Este es para todas las nenas lindas que están aquí en la casa Las nenas que están aquí, ella Esto es para ti, man Por todas las nenas que están aquí en Nueva York They're so amazing They're amazing They're amazing They're amazing They're amazing Oye Y este es Julio Gortio Y le es así So, so damn She's amazing Demasiado, de muy sexy When she talk to me Make me crazy Esa es mi mami That's my baby Me tiene loco Me tiene el baby Asombrosa, poderosa Demasiado voluminosa Muy hermosa como rosa Pero peligrosa Conmigo es que ella goza Es la cosa Cuando se pierde mi cuerpo Ella no se asompló su belleza Me encanta como besa Mi dama Me mata cuando va más En sí lleva mi nombre Y no existe otro hombre Diabla vestida de mujer Me guisa la piel Maliciosa Y dulce como la miel Si en ella está limpio No voy a quemarme Él la sí que rompe Con el permiso caballero No estoy duro Oye A fuego De ella me dice ¿Dónde están las mujeres del bumper? ¿Dónde está la chica? Uy The number one bumper Bueno, ¿qué es lo que hay, Julio? Para las del bumper Ok, ¿dónde están las mujeres? ¿Dónde están las mujeres aquí? Ok Cuando yo diga rompe Las mujeres dicen rompeme el bumper Pero se tiene que escuchar bien duro Rompe Duro Rompe Duro Rompe Con el permiso caballero No estorbe Rompe Que pavo Rompe Hasta abajo Rompe Con el permiso caballero No estoy duro Dile assassin Fuimos Oye Con pavo Messi Rompe el bumper Duro Duro Con el permiso caballero No estorbe Rompe Es que esa mami patea Con el revólver Hay que bollar la dura Con el permiso Han solo No tiene nombre Está buscando hombre Y si se rompe Pues no la compre En Julio Voltea Atacando Bien duro La compre Lo que se vea Quien se caga Quien es el chomper Rompe la pista También la vajilla Solo para mujeres Que tengan pavilla En el perreo Son las más que se guían Mira pa'lante Cuando volte O la compilla Rompe 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 Con el permiso caballero No estorbe No estorbe Rompe 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 Con el permiso caballero No estorbe Rompe 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 y lo ponen a ver las estrellas, esta misma hora una querella no se mella, yo le meto hondo y el hueco cestella, el cielo está cayendo rayos y cestella, mami, desapongo a Quistella. Rompe el, yo le rompo el bomber, si la pillo, le rompo el bomber, dale mami menea el bomber, déjame solito cogerla, Si tú me chocas, tú me rompes el bombe Si tú me chocas, tú me rompes el bombe Rompe, rompe, rompe Ya tú sabes lo que hay El voltaje Reggaetón, mi gente, vinimos a pasarla bien ¿Qué es la que hay? Hay boricuas aquí Hay mexicanos aquí Dominicanos Colombia Estamos a fuego, ya tú sabes México está en la casa bien duro Y los body también Al fuego Bueno, mi gente Ya, ya, ya Poco ejemplo Hey, desde Puerto Rico, mi gente Dime, Julio Dime, Julio Dime, Julio Julio, Julio Camando de la vieja guardia Vete pa'l que encuentre Ahora la cosa está caliente Con mi diabla No van a medir palabras Los que de mi aula No me siento perciar Hay que matarnos En la radio fuego Yo he tirado y no he tirado Y echando al pique Cuando llego Poco de la vieja escuela Soy el quequeo Yo sé que estoy prestado Pero no tengo miedo Sonaron los tambores Fiscales Recoger los casquillos Para flores y agarrillos Hey, 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 hey Sigue espabilao' y no se duerma corillo. Esta noche vengo como un pillo. Racataca, latino que estapa. Julio Guardio, volándole las tapas. Siempre andamos con los machucas, papá. Velando a los que tienen escondido una placa. Joda, socio, saco un acá. Mire, de aquí lo vuelto están champeao' los acá. El vaquerito con la lírica normal lo mata. Hasta así con la puta remaciao' payaca. De Puerto Rojana, miño, esta es la crema nata. Poniendo a capotear, actúa la chapez. Pa' los barrios, caseríos, los perros y las gatas. Julio Guardio, la liga mata. Guasa, 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 guasa. Oye, guasa, guasa, guasa. Al socio, guasa, 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 guasa. Dice, dice, ¡dile, dile! Tú eres guasa, 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 guasa. Tú eres guasa, guasa, envuelve masa. Tú eres guasa, 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 guasa. Tú eres guasa, guasa, envuelve masa. Esos puercos me preguntan que por qué le estoy tirando Pero en la emisora del coyote boconeando Que te llaman y pico la metalen amenazando que me voy a tirar Y que me ve flotar Me voy a matar, la cara de chingar Aquí tú estás bregando con el anormal Y yo voy a jugar con mi guiriqui con el metal Tú sabes que ese palco no puede inventar Usted me mete bien, no te lo va a negar Pero te escucha mis canciones pa' después grabar Y por la culpa de ese chota luciendo mal Tú son panfarrón, no son bellas verduras Amistad de conserva, no se vuelva hablando mierda No fumo un poco de hierba Buscan a jefe que el problema le resuelve Que el león ya no es tan bravo como en los pies de la selva No es balde, si son unos cobardes que Dios los guarde Si no quieres problema entonces salte los míos con ese tipo En tu compañía toito mamá Y los latinos toito En tu compañía toito mamá Los mexicanos toito En tu compañía toito mamá Y los latinos toito Jala Eso es lo que hay Oye, oye, oye Día Assassin en la casa Julio Voltio El voltaje A fuego Oye, estamos tirando aquí ya tú sabes Y seguimos invistos en esa cuestión de la tiradera Aunque estamos quitados y todo Pero seguimos metiéndole las cucas Las cabras en el corral Tú sabes cómo es Ok Día Assassin, ¿qué tenemos por ahí? Vamos a matar la liga un poco Vengo matando la liga Vengo en la calle matando la liga Donde sea matando la liga Y ella Dios lo perdí Sale el vaquerito, el voltaje de hierro en el bandidaje Vengo matando la liga Dale mami, porque lista yo soy el que las castiga Dale papi, estás matando la liga Y así ya estás ready Estamos apuntándonos la chery Dime cómo Matando la liga Una discoteca por ahí Ya tú sabes a matar la liga La que quieran perreo que me sigan Sentir se pone payaso que me lo diga Después que tira pide chespa y se me fatigan Tú lo sabes que le honoran la liga Mami, tú sabes que soy Scramble Te doy lo tuyo si te lampe Mami, tú sabes que soy Scramble Te doy lo tuyo si te lampe Mami, tú eres Scramble Yo soy Scramble Juro Te doy lo tuyo si te lampe Mami, tú eres Scramble Yo soy Scramble Te doy lo tuyo si te lampe Alboroto, dale, súbete a mi moto Cuidao que no te bajes con los pantyrotos Te doy cabillo, te huileo y te azoto Mami, ser quien se pone bruto Alboroto, dale, súbete a mi moto Cuidao que no te bajes con los pantyrotos Te doy cabillo, te huileo y te azoto Mami, ser quien se pone bruto Mami, hasta abajo estamos matando la liga Dale papi, estás matando la liga Mi guerrilla al garete matando la liga Mami, hasta abajo estamos matando la liga Mami, está matando la liga Mi guerrilla al garete matando la liga Mami, está abajo matando la liga Yo parando todas manos enemigas Quiero decirle algo a todos mis enemigos Todos ustedes me llegan hasta los ríos Si los papas es que por ahí viene el vacilón Llegaron los matatarios al reggaetón Si te tocó la fea chúpate un limón Somos la melaza Mami, está bailando mi hostia Y me obliga a sacar la fila Alar hasta abajo no para y siga Mate la liga ¿Qué tú quieres que te diga? Dale suelta, te luce, te atreves, te dale Que mami, yo, porque estamos matando la liga Menea, te mueve, te luce, te lamo Y te atreves, te estoy matando la liga Matando la liga Dímelo Reggaetón es lo que hay No hay quien pueda con corteo Dímelo Eso dice Oye Seguimos matando la liga Oye, oye, oye Dime Sassy Oye, oye Mami, mami, dame de eso Espiezo, champón abajo expreso Para las que les gusta el perreo en exceso Boogie flow espeso Esos lambones Cabarle la boca con crezo Olvídate de eso, mamba No hay proceso Te hablo claro Me confieso Quisiera bajar el peso Vamos a romperle el hielo Dame un beso Estás bien rica Dame de eso Está bien buena Dame de eso Está bien chula Dame de eso Está bien dura Dame de eso Esto también va a gozar Déjame comerme eso Dame de eso Le quiero dar pasta con queso Dime, dame de eso Si tú también va a gozar Déjame comerme eso Oye Dame de eso Le quiero dar pasta con queso Dime, dame de eso Con movimiento me dejan queso Como si tuvieron queso Perréame, báilame Como las que bailan en el tubo Y les ponen el peso Mami, mami, dame de eso Dame de eso Dale, mami Dame de eso Para los perros Yo tengo mezcla de people De satriz a huesa Déjame chuparte el hueso Tú sabes Oye No te hagan a la loca Que tú sabes de esto Mami, mami Dame de eso Dame de eso Dale, mami Dame de eso Dame de eso Dame de eso Dame, dame, mami Dame de eso Brinca, brinca, brinca Brinca, brinca, brinca Uy Oye Ya mismo saco el disco A fuego Ya mismo saco el disco En donde, en cuando En febrero 13 Así que ten pendiente Voltaje de C Residente calle 13 Julio Voltio Tejo Calderón Y ya tú sabes A fuego Un saludito a Silvia por ahí A fuego Oye, ¿le gusta la salsa? ¿Le gusta la salsa, verdad? ¿Le gusta la salsa? Dímelo Pues yo voy a tirar esto Esto, a lo mejor Ustedes ya lo han escuchado Pero yo la cambié Como me dio la gana Tú sabes Y dice así Oye, todo el mundo Con la clave Aquí viene el latino Con la esquina del caserillo Lo voy a pasar Con el tumbao que tienen Los títeres al caminar Las manos siempre En el bolsillo del pantalón Pa' que no sepan En cuál de ellas Tiene el bolso Se tapa la cara Mira con un gorro Bien espectá'o Y la pistola Con peine treinta'o Bien fulletiao'o Digo, ¿le gusta la salsa? El ambiente malo Y ya todos saben Qué está pasando Y es que todos saben Que ella maraña Viene bajando Oye, marido ¿Le gusta la salsa? Oh, llegó Julio El bravo El bravo soy yo Oh, llegó Julio El bravo soy yo Oye, gente Con cuidado Que por ahí viene Julio Maraña Oye, todo lo daña Camina por la orilla Julio Julio Maraña De mala maña Tira su hazaña 80 trucos Y mira el tifaña Se puso el fili con el trago de carne Y con el mano A cualquier antiga le vaña A los bichos te jaraña como piraña Chamaquitos que se ajuste como un listo Se hazaña Junta la mataera Los asaltos y la cizaña Nadie tira al medio Un tipo de sacaraña Ni los estatales Arrestos especiales federales No encuentran causa en los tribunales Y aunque ya que el mundo conoce todos sus manos No hay evidencia ni chota que los señales En el barrio le temo Porque el tipo es un bravo Y tiene al diablo agarrado por el rabo Y no trabaja Así que al lado hasta el cabo Y te arranca la catruena Si no vale a los chavos Los otros días le pillaron un octavo Y a la semana el tipo fue a cobrar un chavo Julio se acobre a corto y lo rajó con el cabo Y el tipo corría más que en el maratón del flow Javi, hay que caminar derechito por ahí Porque la cosa está mala Vamos a buscarle el peso honradamente Y dejarnos de bandidaje Tú sabes que los guapos están presos O están muertos Y los que son bravos de verdad Están aquí perreando así igual que ustedes No es el más que joder Saber joder Vamos allá, no sean como Julito Maraña Oye, Julio Dímelo Vamos a seguir un poquito con el cocolego Un poquito más ¿Cómo? Vamos a darle de la que qué ¿Cómo es? De la que envicia O de la que chula Ok, vamos a tirarle un poquito de salsa Otro más, otro más Esto dice así One, two, one, two, three Socio, one Háblala, dale por el cielo Y te la encuentras Háblale bonito y convéncela Pero no pierdas tu orgullo de hombre Si ya te la gozas te olvidarás Todo se la pide esta noche A tu colonero se crea Te enamoró su figura Y en su aventura Te dio de la que enjuicia O de la que chula Todo se cambió esa noche Hasta el color de las estrellas Las mujeres que hoy en día Tienen mucha babilla Te pasó por encima Y no le cogiste la bolilla Todo se cambió esa noche Hasta el color de las estrellas Eso le pasa a cualquiera A mí una vez me pasó Si ya no quiere Dile que se lo perdió A fuego, Agui Tú sabes lo que hay Tenemos de todo Con los juegos pesados Saludos a Agui Y Elba Buena Y Radio Mundial En la casa Esto es música fresca ¡Gracias! 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 ¡Gracias!